Baby Buzz Donas a la venta ¡Escondámonos! ¿Dónde están mis donas? La dona amarilla Buscando algo amarillo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Encontró algo amarillo La dona roja Buscando algo rojo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Encontré algo rojo Mis donas perdidas ¿Dónde estarán? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están aquí La dona verde Buscando algo verde ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Encontró algo verde ¡Chico! La dona azul Buscando algo azul ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Chico! ¿Dónde están? Vamos donas, jueguen conmigo Amarillo, rojo, verde y azul Donas coloridas Donas a la venta Rojo, amarillo, azul y verde ¿Qué color quieres?